Luz estaba enojada conmigo, quise entenderse con mi cámara. No, mi cámara no, Luz. Hello my friend, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos encontramos en Chukisaca, en Redención Pampa. Hoy vamos a hacer turismo, vamos a ver cómo es aquí, de qué, en qué producen, y qué comidas típicas, qué cimenta, así que se acompáñenme. Nuestra producción aquí es una zona valle, no es como nuestro altiplano, en el altiplano no produce nada, porque no produce el clima, aquí el clima templadito, calientito, así que aquí puede producir todo, es zona productiva. Ahora esto podemos observar, esto es durazno, está en pleno flor, y dará su fruto. Y después de eso podemos ver la cebolla, ya está a fondo, y a otros también que está sembrado choclo, papa, y diferentes productos. Quinoa también produce aquí, así que es valle aquí, así que todo, depende de trabajar y produce todo. Este es donde sale agua, aquí filtra el agua de adentro, entonces de esto hacen riego, ahí está, está regado. ¡Mami, mira! Y ahí están los diferentes. Bolivia es diversa, tiene su altiplano, valle y llano, así que es bonito conocer lugares mágicos, donde sí produce muchas cosas, aquí depende cuánto trabajes y produce todo. Luz cargando a Pinochet, ahora nos vamos a vestir de cholita, así que nosotros somos paseñas, así que es nuestro vestimiento tapada, pero ahora no, vean cómo queda. Ahora sí nos vamos a vestir de chulita, chiquisaqueña, solo que el cabello no se ríe, eso nos pasa por cortar. Ahí ya tiene la blusita, y esta es la panza. Esa es plisadita le dicen, y es, ojalá, dicen que la polla chiquisaqueña es la más elegante. Ay, qué. Y esta es la blusita, digo, el centro. Sí. Qué hermoso, a ver cómo nos está. Ahí está, haremos cambio de look, cómo nos queda. Sí, bueno. Sino que nuestra pancita está grande, si no lo hemos visto. No, se vemos hermosa, así que es, a cambiarnos. Qué lindo, qué hermoso nos quedó, pensé que no nos iba a entrar por la pancita, pero sí logró entrar la vestimenta. Qué hermoso, qué elegante. Uno de los que me llamó la atención fue la faldita. Es linda su acabado, súper ciliado, es súper, súper finita. Así que es muy hermoso. Y aquí por el clima es, tiene que, tienes que vestirte así porque aquí es templadito, un clima muy hermoso. Y ahí está, así es como quedó, una vueltita. Aquí está, les presento a mis, hay friends, ahí está Chris, dando nuestra pasarela. Ahora le toca a luz, ahí viene luz, es así como le quedó a luz. Y como siempre, queriendo romper mis manos. Para esto, el plato típico mondongo, así que tuvimos la oportunidad de degustar, muy delicioso. Chau, amigos.